La verdad que venimos charlando tanto con la clínica como con el jefe de la agencia, con Pablo, buscándole distintas alternativas. La idea nuestra desde PAMI siempre es apoyar a los prestadores, buscar mejorar las prestaciones. Y bueno, fue así que nosotros impulsamos la recategorización de la clínica como para que realmente el servicio se pueda prestar acorde a lo que los afiliados necesitan. ¿Cuándo se define este y dónde? Está gestionándose en Buenos Aires, no depende de Mar del Plata, de la UGEL de Mar del Plata, sino que de la gerencia de prestaciones médicas. Yo hoy me estoy comunicando a última hora y mañana estoy viajando a Buenos Aires. Así que esperemos tener una respuesta. ¿Se dio un informe de la reunión? Sí, a ver, la voluntad nuestra siempre es tratar de resolver todas estas cuestiones porque en definitiva nuestro objetivo es que las prestaciones médicas sean del mejor nivel posible para nuestros afiliados. Entonces me parece que hay muy buena voluntad de la clínica, nosotros tenemos toda la voluntad para resolverlo, así que en ese camino estamos. Por lo pronto un plazo más dio la clínica Chacabuco en relación con este corte que había anunciado. Exacto, y creo que eso muestra la voluntad de la clínica de mantener las prestaciones para no generar un problema. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que las prestaciones se tienen que dar y simplemente tenemos que buscar el camino para que eso pase. ¿Y se acompaña este pedido de recategorización? ¿Esto se entiende y se acompaña? Nosotros realmente lo acompañamos y lo impulsamos porque creemos que es una necesidad que tienen los afiliados de Tandil y de la zona. Entonces obviamente tienen nuestro apoyo para resolverlo. ¿Entonces estaría mucho más cercano que para fines de mes se pueda resolver completamente? No depende de nosotros. La verdad que yo no quiero dar una respuesta de la que no tengo posibilidad de resolver. La idea es justamente mañana reunirme ya con la gerencia de prestaciones y ver en qué estado está el trámite y qué se puede adelantar. El deseo nuestro obviamente es resolverlo lo antes posible. ¿Se considera que ha habido un avance? Sí, se está analizando, hubo un cambio de gerente de prestaciones médicas y eso es un poco lo que marca la demora, pero bueno, entendemos que no debería haber ningún inconveniente. ¿Ese que esta semana ya habría como una resolución de este tema? Me gustaría, igual que a todos, pero realmente no te puedo adelantar algo que no depende de mí. ¿Qué es la última?